En horas de la madrugada de este viernes, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro con una detención preventiva de cuatro meses. Durante su audiencia, aseguró que esta sigue siendo una lucha por la democracia. Muchas gracias, señor presidente, por darme la oportunidad breve, simplemente para dirigirme a mi pueblo, que me eligió como su gobernador y a todos los bolivianos, que lucharon contra el fraude, le digo que nunca me voy a rendir. Los cruceños venían luchando hace muchos años contra el abuso del machismo. Esta es una lucha por la democracia y la libertad. Una lucha por Bolivia. A los bolivianos que me escuchan, no dejemos que el machismo imponga una dictadura como en Venezuela y en Cuba. No soy un hombre de fe, presidente, como fue la lucha de mi pueblo y fue la lucha de los bolivianos. Lo único que puedo decirle es que siempre, como abogado, perdoné que la justicia es el único mecanismo que tenemos los ciudadanos para hacer defender nuestros derechos. Dios domine a su autoridad. Dios bendiga a su autoridad y absolutamente a todos los que están en este momento conectados. Dios bendiga a su autoridad. 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 Dios bendiga a su autoridad.